En la ciudad de Buenos Aires, la música tiene un lugar para hacer. En Estudio Urbano, la música se graba, disfruta, produce, reinventa, se comparte. Estudio Urbano cuenta con el único estudio de grabación gratuito de la ciudad. Además, es una plataforma de capacitación que incluye más de 40 talleres sobre oficios de la música, como sonido, diseño, producción, comunicación, composición y muchos más. En Estudio Urbano, se graba la música de estos días. No importan los géneros, estamos para acompañar los primeros pasos de los nuevos artistas. Por eso, en los últimos 5 años grabamos 15 primeros discos de bandas nuevas. Acorazado Potenkin, La Familia de Ukeleles, Rush Flash, Tobien, Santa Diabla, Somáticos, La Impertinente Señorita Orquesta, Tita Prín. A través de diferentes convocatorias, más de 100 proyectos musicales graban en nuestro estudio y se presentan en vivo en diversos espacios de la ciudad. Además, Estudio Urbano propone charlas, encuentros y debates con músicos, productores, programadores y periodistas para contribuir a una visión crítica del presente y el futuro de la música. Estudio Urbano, espacio de cultura y producción de música. Estudio Urbano, espacio de cultura y définices, Un lugar a donde...